Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a este canal. En este vídeo lo que vamos a aprender es cómo crear un formulario para recoger las opiniones tanto de alumnos, profesores o familias. Es muy sencillo y lo vamos a hacer a través de Google. Google nos da la herramienta Google Drive y es a donde vamos a entrar. Vamos a ir a Google Drive, metemos nuestro email, la contraseña y le damos al botón siguiente. Ya estamos dentro de Google Drive. Aquí arriba a la izquierda en esta columna tenemos la pestaña de nuevo con un plus. Le vamos a dar a más y aquí tenemos la opción de formularios de Google. Como veis es una pestañita que tiene color morado y cuatro puntitos blancos. Bueno, los formularios de Google se pueden crear de dos maneras. Uno, para que le demos preguntas, respuestas y así Google lo corrija y nos dé directamente la puntuación, que es tipo examen, si queréis llamarlo así. Y también tenemos la otra opción de que es ponemos preguntas y no hay una respuesta correcta. Es decir, queremos saber cómo están trabajando, queremos saber cuántas horas están trabajando. Vamos a hacer con un ejemplo y vamos a ir poco a poco. No tenéis que cambiar nada, ya está puesto en formato abierto. Es decir, no nos va a pedir que le demos la respuesta correcta, ya que no hay respuesta correcta. Son opiniones. Vamos a crear aquí un título y vamos a poner opiniones. Y aquí queremos escribir. Hola, familias, queremos saber cómo estáis llevando lo del confinamiento y es por eso que hemos creado este cuestionario. Y aquí tenemos dos opciones. Si queréis saber quién está respondiendo este email, directamente tenemos la opción de poner nombre. Y aquí, en una respuesta corta, ya me ha cambiado automáticamente Google porque es muy inteligente la respuesta corta. Y aquí pondremos obligatorio y tendremos el nombre de la persona que esté respondiendo este cuestionario. Bueno, al ser opiniones, a mí me gusta más ponerlo anónimo y así la gente realmente dice más fácil lo que piensa. No siempre es así, pero generalmente esa ha sido mi experiencia. Y bueno, no queremos poner el nombre porque vamos a querer que sea anónimo. Pero lo que sí nos interesa a nivel cole, imaginaros que soy del equipo directivo, lo que quiero es saber qué etapa o qué ciclo es, por lo menos. Vamos a preguntar el ciclo. Vamos a escribir ciclo y las respuestas directamente podemos dárselas nosotros o que escriban ellos. Si queremos que escriban ellos, pues soy del segundo ciclo, pues escribirán un dos. Pero lo que queremos igual es que pongan, pongamos varias opciones y así ellos lo hacen más fácil. Podemos poner aquí preescolar, aquí añadir la opción del primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo o si son de secundaria. Bueno, lo que queráis. Ponemos las opciones y ya los padres, madres, tutores tendrán que clicar en la opción. Eso es varias opciones. En inglés se llama multiple choice. Si realmente queremos que esta pregunta sea obligatoria, simplemente clicamos aquí y se hace obligatorio. Es decir, ninguna persona que rellene este formulario va a poder mandarlo sin responder a esta pregunta. No le va a poder dar al botón de enviar sin responder o clicar en alguna de las opciones. Si ves que alguna pregunta es un poco difícil, ponéis aquí la opción otra, lo que queráis. Y así a lo obligatorio. Si alguien es que no es de ningún ciclo o lo está respondiendo alguna persona que no sea, que tenga la opción de darle a otro para que las respuestas sean verdaderas. Luego le damos a plus para añadir otra pregunta y les vamos a preguntar si están a gusto o no. ¿Estáis a gusto? Si o no, la respuesta será corta. Aquí nos dice un número. No es un número la respuesta. Lo cual le damos a la X y que la gente responda con una respuesta corta. También queremos que sea obligatorio puesto que todas las preguntas que estamos poniendo necesitamos la respuesta y añadimos otra pregunta. Aquí lo que le vamos a pedir es un párrafo, es decir, una pregunta un poco más larga. Y la pregunta va a ser ¿lo estáis llevando bien? ¿Estáis agobiados? Por favor, escribirnos cómo os sentís. Bueno, y le mandamos a las familias para saber cómo se sienten. Y añadiremos una cuarta pregunta y la última que también será de varias opciones. Y la pregunta será ¿cuántas horas diarias pasan vuestros hijos, hijas, sobre ritmos o quién esté rellenando? ¿Vale? ¿Cuántas horas diarias? La opción será menos de dos, la otra opción será tres, cuatro horas, cinco horas, seis horas o más de siete. ¿Vale? Que cada uno responda aquí las preguntas. No he puesto tilde porque tengo el teclado americano y es un lío ponerlo, pero bueno, ya me perdonaréis eso. ¿Vale? Lo ponemos obligatoria. Si veis y a las preguntas le damos obligatoria, aquí aparece un asterisco rojo que significa que hemos designado, hemos dicho que esta pregunta tiene que ser obligatoria. Y así hemos creado el formulario. Ahora lo que vamos a hacer es ver las opciones. ¿Queremos recopilar las direcciones de correo electrónico? Bueno, a mí esto no me interesa porque este formulario lo he creado para mandar a las familias. En cambio, si queréis que no sea anónimo y lo estáis mandando al claustro, a los profesores de vuestro colegio, no le tenéis que por qué pedir la pregunta del nombre. Directamente, si le dais recopilar direcciones de correo electrónico, os aparecerá nombre punto apellido arroba y el email del cole. ¿Vale? Entonces no es necesario añadir la pregunta de escribe tu nombre, ya que recopilando la dirección de correo electrónico tenemos a todo nuestro claustro dentro. Luego tenemos la presentación. Bueno, esto es un poco más lo que se ve. Y en cuestionarios no vamos a asignar como un cuestionario. No hay respuestas correctas. ¿Vale? Si queremos que sea un examen, solo hay que clicar aquí. Como no queremos, pues lo dejamos así en gris. ¿Vale? Y le damos a guardar. Ya lo hemos creado y guardado. Lo que nos falta es enviar a nuestros alumnos. ¿Cómo lo hacemos? Pues desde el botón enviar. Muy fácil. La opción que yo recomiendo siempre es utilizar el URL. Para mí, desde mi experiencia, ha sido la más fácil. Mandar un email con un URL. O si no, si estáis utilizando un Google Sites o algún sitio, un blog, pues esto, este enlace, no queda muy bonito, puesto que es largo. ¿Qué le vamos a dar? Vamos a darle a acortar URL, que Google nos lo hace directamente. Y sería copiar. Ya veis, me sale, ¿verdad? Como tengo un Mac, me sale Command-C. Y los que tengáis un Windows o el sistema operativo igual de software libre, tendréis que dar a Control-C. Es lo mismo. ¿Vale? Acortamos URL, copiamos y vamos a ir a un email. Vamos a escribir Gmail. Entramos dentro y vamos a mandar a nuestro compi el enlace. Vamos a escribir, redactar aquí, arriba a la izquierda. Y vamos a poner Educatip, que es nuestro compi, y le vamos a mandar formulario. ¿Vale? Y aquí le vamos a decir, hola, por favor, rellena este formulario. Y lo pego con Control-C, Control-V. Al darle al intro no se me ha puesto el link, lo cual lo selecciono y le doy Command-K, que es la opción de crear el URL. Y vamos a enviarle este email. Le hemos enviado, ¿vale? Ahora vamos a hacer como que somos nuestro compi y vamos a rellenar. O somos una familia que va a rellenar el formulario. Entramos en ese link que hemos mandado y esto es lo que ve la persona que la habéis mandado. En este caso, las familias. Esta sería la visión de las familias. Queremos recoger opiniones porque son muy importantes y digo que soy del tercer ciclo. Aquí la respuesta es sí, estamos bien, gracias. Nos sentimos un poco agobiados, pero es normal. Y aquí las horas. Pues pasamos cuatro horas diarias haciendo los ejercicios y le damos a enviar. ¿Vale? Así la opinión ya se ha mandado. Eso es lo que vería una familia. Y ahora nosotros, los creadores, tenemos la opción de ver lo que han respondido las familias. Es decir, vamos al Google Drive, aquí veis, y entramos en el cuestionario que hemos creado. Una vez dentro, nos aparece la opción de editar lo mismo que hemos hecho antes. Es la misma página. Pero, como veis en respuestas, tenemos una respuesta. Si clicamos ahí, vemos, ya veis, nos hace gráficos, nos da explicaciones, todo. Pero también tenemos la opción de ir individualmente. Es decir, si vemos que alguien ha escrito que lo está pasando fatal y que están súper agobiados, luego también podemos ver uno a uno, pues mira, es del tercer ciclo. Igual estamos mandando mucho trabajo porque ha respondido, siendo del tercer ciclo, que está agobiado y que lleva más de siete horas. ¿Vale? Entonces nos da una opción de ir uno a uno revisando quién está y cómo está y qué ciclo. Y luego en el resumen veríamos, bueno, pues los de preescolar han dicho que tal, los de primaria tal. Bueno, podemos ir viendo uno a uno. Y esto sería todo. Ya sabéis, si queréis más vídeos de este estilo, pues os suscribís al canal y tendréis noticias nuestras. Pues nada, a ponerlo en práctica y hasta otra. ¡Adiós!